Buenos días muchachos, es domingo, ¿cómo estamos? Ay, cuidado Valentina, no te vas a caer. Yo despertando, bueno, tengo un ratito que desperté, pero me puse lavarropa y hace cosas así. Proto tengo los ojos hinchados de dormir. Hoy sí dormí bastante. Valentina, bájate de ahí. Y ahorita me voy a poner a editar un video que tiene que salir ya mismo el video. Luis me trajo algo de México, ¿sabe qué me...? Valentina, por favor, bájate de esa mesa, cochina. Abajo. Ay, muchacha, bájate, por favor. Down. Muy bien. Yo Valentina, cochina. También la tengo que bañar a Valentina. Y les decía, ya ustedes saben que me gustan las bolsas, mochilas, bolsas, todo lo que tenga que ver con accesorios de ese tipo, me encantan. Y Luis también sabe. Y hoy que fui a México, creo que ese me lo trajo de... Ahorita les digo de dónde. Es este tipo portafolio y me encantan de piel. O sea, es que el olor a piel es lo máximo. Y me trajo esta para mi computadora. Y ahorita la medí. Y es... Cabe en cuanto, en cuanto, en cuanto cabe. Así de que sí me gustó. Y este... Hasta la parte de adentro es un tipo de piel media cool. O sea, muy padre. Lo que no me convenció fue el cierre. El cierre sí se ve baratoncillo. Muy, muy chipi, chipi. Pero pues está bien. Todo fuera como el cierre. Aquí lo llevo con alguna persona que arregla piel y me cambian el cierre en un 2x3. Pero esta trae una etiqueta y dice que es de... ¡Oh, veo, tiene un face! Leo e hijos piel. El consumir este proyecto mexicano, usted contribuye a crear y sostener millones de empleos beneficiales de la mitad de población de México, incendio en la... E incidiendo en la disminución de la delincuencia e inseguridad, tanto bla 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 bla. México es nuestra patria. Hagamos un orgullo al hacer mexicano con nuestro actuar diario. Escuchad. Y son de Leo e hijos. Y está en Independencia, eje número 150, esquina P. Sánchez, código postal 45500 en San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, México. Ah, me lo trajo de Tlaquepaque, Jalisco, México. No sabía que había pasado por Tlaquepaque, Tlaquepaque. Y la página se llama jimenespiel.com. Ya está. Me encanta esto. Ay, huele tan sabroso. Ay, huele bien rico. Pero bueno, me voy a poner a trabajar. Me estoy tomando mi... Ya tengo bastante tiempo. Una semana y media. Bastante tiempo. Que desde que comencé a tomar por las mañanas agua tibia. Con medio limón exprimido. Y una cucharita de miel de abeja. Y el otro día lo publiqué en mi Facebook y la gente diciéndome. Chérense lo que desean. Pero la miel me engorda. La miel me va a engordar. No puedo tomar eso porque me va a engordar. ¿Sabe qué, señora? Sí, la miel es azúcar de una forma natural. Pero ¿sabe qué la va a engordar también? El pan que se come. Las tortillas que se come. Que son... Que también se convierten en azúcar. ¿Sabe? Esta me la va a engordar. ¿Qué más? Si hablamos de azúcar. Pues también la fruta es azúcar natural. También la puede engordar. Así que todo está en una dieta balanceada. O sea, una tacita. Yo estoy hablando por mí. Una tacita con una cucharadita de miel de abeja. Yo sé que ya consumí bastante azúcar por ese día. Y trato de recortar mi consumo de azúcar en otras cosas. Todo se puede logrando un balance. Así de que no me diga de qué. Pero es que la miel me engorda. O sea, ¿sabe qué? Su pan que se está comiendo. Su bolillo con frijoles. La miel engorda. Nada más de eso hablamos. ¿Sale? Ok. Y le aseguro que tomar una taza de agua tibia con limón y una cucharadita de azúcar. De miel, perdón. Es más saludable que comerse. Que atascarse un bolillo con chile, con frijoles y no sé qué tanto. ¿Sale? Me pongo a trabajar y nos vemos al rato. Ya comencé dándoles el sermón del día de hoy. El desayuno de Luis. Lentejas, frijoles. ¿Qué más tiene ahí revuelto, baby? Tiene lentejas. Tiene frijoles de dos tipos. Me parece que son habas. ¿Habas? Son frijoles grandes, ¿no? Eso me va a ir aquí, Ray. Y aguacate. Aguacate. Y un poquito de queso parmesano. Andale. Está rico. Pero, el frijol. Hold on. La mezcla de frijoles, cuando lo estaba cociendo, le puse cebolla. Ay, se sabe mucho a cebolla. Eso sí tiene un montón de cebolla y ajo. A mí eso sí que no me convenció. Que sí huelen como a... Muy feo. No, no huelen feo. Huelen bien. Cebolla, ajo. Se puede sentir el sabor a la cebolla y al ajo. Son buenos para detoxificarte. Me encantan, pero tienen mucho ajo, mucha cebolla. Es que Luis no se mide. Luis le pone una cebolla. No, no, no. No sé. No, ya sí de poquito. Media cebolla. Media cebolla para una cazuelita así chiquita de frijoles. No manches. Pero, uno diciendo que quiere comer saludable y anoche Luis ahí lanza como gorda en tobogán y hace su pan de... ¿Cómo se llama? El pan perdido. El pan con banana, con pan y con leche. Bueno, con proteína. Pero así no se puede. Y todo esto se lo ha comido él solito en la mañana. De aquí a aquí. Fíjate. Hijo de su madre. Y luego esto. Tiene hambre. Ay, baby. Están ricos tus hijos, pero saben mucho a cebolla. Así no, no lo voy a poder comer. Cebolla es buena para ti. Que tú no sabes controlar tus cantidades. Sí, sí controlaba. Poquito, poquito. No. Ay, andale. Si poquito es bueno, mucho mejor. Pero ven que te lo comes. Mis cantidades ven que te las comes controladas o no controladas. Esta no me las he comido. Lo probé y no me apetecía. Lo siento mucho. ¿Es que te voy a dar carne de puerto? Menos. ¿Qué podrías hacer de esa? ¿No tienes salmón? No. Podemos conseguir la nota por lo que tienes que comer bien. Te voy a comer bien, pero yo no quiero eso. Es que me gustaría comerme tus frijoles, pero tienes mucho, mucho cebolla y mucho ajo. Voy a andar por la calle transpirando ajo. No, no, no. Es una manera detoxificante. Hay muchas. Y no con cebolla. No es la masa confiada. Hay que tener consideración de los demás. Pero déjame, yo tengo una segunda oportunidad. Es que tengo hambre. Este es, te lo puedes hacer aquí, huele a ajo. Tiene ajo. Y el olor y el sabor a ajo es penetrante. No apetece. Muchachas, pongan atención. Este guapo que ven aquí, chiquito. Es mi cuñado. Es el hermano de Luis. Luis tiene un hermano ibérico. Se llama Alucio. Aquí está, Alucio. Tiene 53 años de edad. Ay, chiquitito. Aquí está súper fresquito adentro. No manches. Afuera nos estamos cociendo. Está caliente. Aquí adentro está bien fresco y sin aire acondicionado. ¡Qué maravilla! Bienvenidos a la casa capirotada. Así se llama ahora. La mansión capirotada. Luis, ¿cuántas pinches veces te he dicho que cada vez que abras mi aceite de coco lo cierres? O sea, si no me cuesta dos pesos. ¡Chin! Ay, es que me da tanto coraje. Te gustaría un galón. Te gustaría un galón. Por favor, cómprame más otro igualito. No, te voy a comprar un galón. No, yo quiero de este. Mira, es que ábrelo y huélelo. Huélelo. ¿Has olido los otros que teníamos? Aquí olían a rancios. Se vuelven a... Huele a bueno. A rancio bueno. Es que... Me da cosa que siempre todas mis cosas me las agarren y me las dejen abiertas. Oh, Dios, espérate, Luis. La idea es de que ya tenemos buenos... ¿Por qué no te das las noticias a la gente? Ya te voy a dejar hablar porque me están... ¿Cómo me están fregando de que no te dejo hablar? Es cierto. Luis, ¿te callaste? Aquí el dueño de la alberca soy yo. Yo siempre quiero tener la razón que no dejo hablar a Luis, que no lo dejo terminar. ¿En qué? Tienes razón. Pero es que Luis habla muchísimo. Y si yo no tengo control del tiempo... Bueno, el vlog de hace cuatro días todavía seguiría funcionando y andando. Luis habla mucho. Lo estoy entrenando a que hable poco y diga mucho. Así que dale la noticia, baby, que tenemos el día de hoy. Nos acaban de anunciar hace 15 minutos. No exagere, son más de 15. Hace como 25. Vas a hablar tú con una china. Quiero notificarles que hace 25 minutos. ¿Estás contento ahora? Ya son 30 porque ya desperdicé hace 5. Ok, ¿qué pasa hace 30 minutos? Nos acaban de notificar que Ariel Suess ha sido seleccionado como parte de los cuatro finalistas a presentar su idea y concepto en Las Vegas el 4 de agosto de este... del próximo mes. 4 de agosto del próximo mes. De este año. Ajá. Y... Es que te vuelves nervioso, baby. Te pones nervioso. ¿Te puedes callar, por favor? Te pongo nervioso todavía. Me da como la primera vez. Te pones nervioso. Te pones nervioso. Pues sí, ya son las noticias que gracias a los votos de hacer esta elección. Pero estamos mucho, mucho, muy agradecidos con todos ustedes, o sea, por su apoyo. Ahora, ahora me toca a mí. O sea, finalizar esto y terminar en primer lugar, o sea... Más te vale. ¿Y que para cuándo el iPad? El iPad, vamos a rifarlo lo más pronto posible. Entonces, yo te... Quiero que tú te encargues de encontrar una manera justa, Una manera de hacer una manera, una rifa. Lo tengo. En línea. Lo tengo. Y que sea de una manera transparente. Lo tengo. Perfecto. Tenemos todos los nombres, tenemos todos los e-mails, y hay sistemas en internet donde tú pones todo eso, y le haces un clic, y te genera uno automático. Entonces, queremos que eso sea de la mejor transparencia posible. Y si tenemos incluso... Bueno, yo seré testigo. No sé si quieres a alguien más que sea testigo de... Pero que todo sea filmado para que todo esté documentado. Pero de cualquier manera, estamos muy agradecidos con la gente. O sea, ahora... O sea, me tocó a mí llevarlos hasta los primeros 15. Con la ayuda de ustedes llegamos a los primeros 4. Ahora me toca a mí llegar a ser el primero. ¿Por qué me haces quedar en mal? Dices que no traigo calzones. No quepo del orgullo que tengo de tener un marido tan inteligente. Hasta las camisas se encogen. You're so beautiful, baby. Gracias. ¡Ey! No, 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 no. Gracias, baby, por ser como eres, baby. Tú eres una persona fenomenal. Yo nunca te lo había dicho públicamente, pero estoy tan orgulloso de ti, de todo lo que has logrado y vas a lograr en tu vida. Oh, gracias. Gracias. ¿Y eso qué pasó? ¿Andas bien? Sí, ¿por qué me ves así con tus ojos de disgusto? ¿Discusto? ¿Entonces? ¿Me has tomado para...? No, simplemente en mis 5 sentidos. Baby, ponte calzones. ¡Cachate! La gente se va a creer que ando sin calzones por mi casa. Eso es una cochinada. No, ¿y por qué si es mi casa? Gracias, baby. Gracias por tu apoyo. Y el apoyo de toda la gente, Luis. La gente te... El apoyo de toda la gente también. ¿Pero saben qué? ¿Podemos hablar de las votaciones? Ah, aún no. ¿Nada? Nada. ¿No podemos decir nada? Nada, nada, nada. ¿Ni lo que pasó, ni lo que descubrimos así? Absolutamente no. ¿Hasta cuándo? Hasta después del evento. No me comas con los ojos. No, quieres trabajar atravesado. No, es que definitivamente tú eres muy indiscreto. ¿No puedo decir nada? Nada. Uy, se me están saliendo las ganas de decir el chisme. Pero ahora ya nos vamos a dormir. Es que descu... Te estás riendo, Luis. Baby. Estás saliendo por el espejo. Como el espejo está allá, yo soy aquí. Si me voltea. No es posible que el sonido que estás haciendo, si la gente tiene sentido como... Va a sentir que es... El sonido de nalga. A su lado. Cállate. A su lado. Ya nos vamos a dormir. Pero déjate decirte algo. La gente siempre te está pidiendo que por qué Luis no hace un Q&A. Un preguntas y respuestas. Sí, me gustaría. Los que pantan las preguntas. Pero si quieren, concéntrense nada más en Luis. Tómenlo más en cuenta a él. Porque a él lo quieren más. Yo sé que le dan todo su cariño y todo su... A mí no tanto, pero... Está bien. Por menos problema. Ay, pobrecito. Yo creo que soy el hombre de la cámara, nada más. El camaroga. Ay, pobrecito. Ay, sí. Veo el vlog nada más para escuchar a Luis. Ay, sí, porque nada más por Luis. ¿Ah, sí, nada más? Lo que ustedes no saben es que en cualquier momento lo puedo despedir. Pero sí, pongan sus preguntas y ya Luis escoge 10. Yo escojo 10 y yo se las hago. Y ya se las respondo en el próximo vlog. ¿Sale? Bueno. Que baby, despídete, gordito. ¿Sigues leyendo ese correo electrónico, baby? Ay, Dios mío. ¡Despídete! Tendré tus manos por todos lados. Luis, la gente se iba creyendo sin calzones. ¡Luis! ¿Qué haces? ¡No! ¡Luis! ¡Luis! ¡No!